Bueno, llega una imagen de España que no es la que España se merece, que no es la que los españoles nos merecemos. Y además, fíjate, la perversión en la manipulación del mensaje y del lenguaje. Los socialistas y todas sus estructuras y sus mensajeros están diciendo no, es que la oposición está jugando de una manera desleal porque diciendo eso están manchando la imagen de España. No aceptan que han perdido. No, no, está la oposición con esos debates, trayendo ese debate a Europa, está manchando la imagen de España. No, no, no. La imagen de España solamente la han manchado uno, que es Pedro Sánchez. Y nosotros lo que estamos haciendo es denunciar esa mancillación, esa auténtica vergüenza que estamos pasando por tener este tipo de presidente. Con lo cual, nosotros lo que hacemos, o lo que estamos intentando, es limpiar la mala imagen, no que tiene España, porque España es el mejor país del mundo, sino la mala imagen que tenemos como consecuencia del peor presidente que ha tenido España.